Oh, 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 oh Ladrón de amores me llaman, por robarle su cariño Como un juguete que a un niño se le antojará al pasar Con él me robé sus besos y un rizo de sus cabellos Pero me he enredado en ellos y no me puedo escapar Tipi tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tom, tipi tom Todas las mañanas junto a tu ventana canto esta canción Tipi tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tom, tipi tom Y es solo el sonido del fuerte latido de mi corazón Ladrón de amores me llama por robarle su cariño Como un juguete que a un niño se le antojará al pasar Con él me robé sus besos y un rizo de sus cabellos Pero me he enredado en ellos y no me puedo escapar Tipi tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tom, tipi tom Todas las mañanas junto a tu ventana canto esta canción Tipi tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tom, tipi tom Y es solo el sonido del fuerte latido de mi corazón Tipi tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tom, tipi tom Tipi tim, tipi tim, tipi tom, tipi tom Gracias.